...y con esta materia prima se elabora el mejor tomate rallado natural... ...de La Jergaleña, que ha sido el que ha obtenido... ...el premio al mejor sabor del año 2021. Luis, para conseguir la elaboración que después veremos... ...del tomate rallado natural, se necesita la mejor materia prima. Sí, bueno, estos son tomates rama, también hacemos de tomates online... ...y se consigue a base de una materia prima de mucha calidad... ...como son los tomates que tenemos en nuestras mismas fincas. Bueno, recepcionamos el tomate, lo primero que hacemos... ...llegamos del invernadero, que aquí lo pasamos a la lavadora... ...para posteriormente lavarlo, ya lo pasamos a la pintadora... ...y después a la tamizadora para tamizar el tomate. Dani, aquí lo tenemos ya tamizado, ¿no? Sí, el tomate ahora mismo acaba de pasar el proceso de tamizado... ...y ahora pues ya no quedaría nada más que elaborarlo. Sí, un proceso que es el que realiza el chef. Es el que realiza mi padre, sí, el chef. Antonio Gásquez, tú eres chef, el proceso de rallado es algo que no podemos ver... ...porque es el secreto, la fórmula secreta. Pero bueno, esto ya, una vez que hemos hecho todo el proceso que habéis podido ver... ...pues le hacemos un pequeño tratamiento, a través de unos filtros... ...pues hacemos unas separaciones de productos, hacemos que el tomate tenga la textura que queremos. Alrededor de 8.000 tarrinas, con este tomate rallado natural, con aboe, de la jergaleña, ¿salen adiante de aquí? Más o menos, unas veces 8.000, otras veces 10.000, otras veces 12.000. Aquí en este proceso lo que hacemos es coger las tarrinas cuando salen desde el sector de metales... ...lo hacemos siempre al principio y al final de cada canazo. ¿Por qué somos Sabor del Año 2021? Pues bueno, pues porque el tomate, como se puede ver, es un tomate que tiene un aspecto natural... ...igual que si se raya inmediatamente en una casa, es un tomate que tiene un olor espectacular. El sabor que tiene este tomate, que es impresionante, para utilizarlo yo la recomendación es un pan tostadito como este... ...pan integral, pan con semillas, le ponemos una buena capa del tomate... ...y como ya tiene el aceite incorporado, no hace falta que se lo pongamos. Soy Yolanda García, soy chef, colaboro junto al maestro Antonio Gásquez en la Cergaleña... ...y con el grupo Caparrós, estamos creando una nueva línea de trabajo de IMAX de Masí... ...que son los Sabores del Mundo, donde aparte de los productos de la tierra... ...le vamos a dar un toque cultural, mundial, pues unas salsas picantitas, de tomate, a lo mejor un curry. Aroma, sabor, textura, cariño y mucha dedicación... ...es lo que han hecho de este tomate natural rallado con Aboe, el mejor sabor del año 2021.